Gracias agradecida con el público, con ustedes que nos han visto durante todo este tiempo hay generaciones más chiquitos que nacieron y que crecieron con nosotros y me conmueve mucho que estén aquí es un día para celebrar y también es un día muy fuerte para mí pero yo estoy aquí por... porque el afán número uno de hoy era mi madre y... mi papá me dijo yo sé que a... a tu chabelita le gustaría verte ahí y... y lo hago también por todos ustedes el público también ha sido mi familia y... y mi chabelita pues seguramente está feliz de... de saber que... es que estoy avanzando y que estoy continuando con mi vida hoy lo hice también por ella en realidad fue muy complicado tomar la decisión Andrea, tú tienes una fortaleza que gracias a Dios te la heredó tu madre y la sigues conservando por tu padre y te incorporas a las funciones como toda una profesional como toda una guerrera y yo creo que dedicándoselo a esa chabelita tan hermosa porque los que la llegamos a conocer sabíamos como era un desmadre pero... siempre nos recibía con... de buen humor muy linda mi madre muy cálida muy... muy divertida muy... muy apapachona muy agradecida y me presumía me presumía por ahí cuando decía su nombre y decía soy la mamá de Andrea Legar ¿y si te incorporas a las funciones? mmm... sí me voy a incorporar hoy al teatro no sé no sé qué vaya a pasar o cómo porque mi personaje es un personaje muy sonriente y muy pícaro y... y muy divertido y a veces no dan ganas de eso pero... pues voy a jugar a ser Frenchy tal vez... a mi corazón y a mi cerebro los engaño un ratito nada más y... y seguramente me va a hacer bien mi papá también me aconsejó ve mi amor me dijo ve al teatro y le dije ¿cómo voy a salir haciéndome la chistosa o haciéndome...? no... es que... no eres tú es Frenchy sí sí gracias a la canción iremos juntos y así será así será cada que sientas una soledad que ya sabes que nos tiene soledad dicen chicos vengan a abrazarte por favor y vengan y siempre va a ser contigo en tu corazón y siempre va a ser tu familia y más con Nina y mi mamía porque... su cara o sea Nina desde que la haces toda su cara gracias amor y cuando te sientas sola abraza a las ayes dile gracias mami por toda esta vida que me regalaste gracias o sea no te sientas sola en ningún momento gracias por estar aquí este es un detalle hermoso porque ese programa lo hacemos para ustedes y gracias y gracias por siempre hacernos reír aunque también hay veces que estamos tristes o que no tenemos te vemos y decimos ay Andrea vamos a echarle por Andrea y le echamos por Andrea eso me da gusto amores eso se trata y hoy lo hacemos todos exacto hoy lo hacemos todos vamos a dar un abrazo te amamos te amamos te amamos gracias amor yo también no te sientas sola y neta cuando necesites algo manda un mensaje por el canal y ya sabes gracias aquí estamos gracias no son las mejores fotos que van a tener mis gracias Ansi pero hemos tenido de las mejores bailantes gracias Ansi conocemos a esa chavadita cómo andaba si estamos en todo momento esta noche gracias Ansi gracias Ansi gracias Ansi gracias Ansi gracias gracias por mis flores bravos ¡Gracias!